Mi alma alaba al Señor, mi alma te glorifica y mi alma descansa en ti Señor. Concede Señor a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. En esta noche Señor venimos ante ti y nos postramos como signo de adoración, veneración y alabanza. Queremos Señor entregarte el descanso de la noche así como te entregamos la jornada del día de hoy. Gracias por los talentos y cualidades que nos has regalado Señor. Porque es la manera de vivir un buen proyecto de vida y de vivir al servicio de los demás. Ahora nuestro cuerpo te va a imitar a ti cuando reposaste en el sepulcro y luego resucitaste a la vida. Hoy nosotros al reposar nuestros cuerpos en nuestro lecho de descanso te invitaremos a ti en el sepulcro y mañana al iniciar un nuevo día estaremos resucitados, llenos de vida, pero también llenos de mucha esperanza. Señor, Señor, no permitas que nunca perdamos la esperanza, que seamos hombres de esperanza, sin temores, de tal manera que podamos llevar tu mensaje a través de nuestra vida. Bendice a nuestras familias, las familias son fundamentales, son el núcleo básico de la sociedad. Que ellos también, al iniciar mañana un nuevo día, lo inicien con esperanza, entregando todas las actividades a tu santa voluntad. Señor, tú también descansaste y te retirabas a un lugar solas, a solas a orar, porque tu alma se conectaba con el Padre y ese era tu descanso. Por eso en las noches tú subías al monte y allí en el silencio de la noche te comunicabas con el Padre. Y hoy en esta noche, en el silencio también, queremos comunicarnos contigo para darte gracias, para alabarte y para entregarte nuestra historia personal. Que tengamos muy buen sueño y nuestra alma descanse en ti. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Gracias por ver el video.